El momento ha sido sorprendido por el operativo que se ha instalado en el kilómetro 15 con dirección hacia la ciudad capital en la calzada Ruth Bell, esto es con la finalidad de recuperar la seguridad ciudadana. Marvin García se encuentra en el lugar y nos tiene todos los detalles. Marvin, adelante. Buenos días, compañeros, buenos días, amigos. El televidente nos hemos ubicado en el kilómetro 14 de la ruta interamericana jurisdicción del municipio de Misco, donde se está realizando un mega operativo de seguridad por parte de las diferentes unidades de la Policía Nacional Civil, en revisión tanto de automóviles, taxis, buses extra urbanos, así como motociclistas quienes circulan por este sector. Pueden observar parte del trabajo que realizan agentes K9 y también de las diferentes unidades quienes encuentran esto, como repetimos, parte de un plan de seguridad que se está implementando por parte de la Policía Nacional Civil. Está con nosotros Jorge Aguilar Chinchilla para que nos pueda indicar sobre este mega operativo que se está realizando acá en la ruta interamericana. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Al igual que este operativo de seguridad ciudadana que está instalado en el sector de la calzada Roosevelt Ruta Interamericana, kilómetro 14 específicamente, conocido como Molino de las Flores, acá hoy la Policía Nacional Civil a través de unidades especialistas. Ustedes pueden ver a los uniformados de Viprona, a los agentes del Grupo de Reacción Inmediata Lobos, de Fuerzas Especiales, del Grupo de Acción Rápida, agentes caninos que están apoyando en este momento la operatividad de seguridad ciudadana. Hay un dron que está sobrevolando también este operativo de seguridad ciudadana que es de apoyo aéreo para los agentes de la Policía Nacional Civil. Pero de igual manera que este operativo se encuentra instalado otros operativos, Ruta Atlántico, Ruta Pacífico, sector también de Avenida Las Américas, el área del sector de la avenida, específicamente sector de los próceres en zona 10. Hay seguridad ciudadana por parte de la Policía Nacional Civil en estos sectores específicamente para brindarle la seguridad a todos los guatemaltecos que hoy desde las 5 de la mañana están ya dirigiéndose a sus labores. Van a bordo de sus vehículos, a bordo de motocicletas, a bordo de los buses rojos, de rutas cortas, específicamente de transporte extraurbano, la seguridad ciudadana para todos los guatemaltecos. Desde este día, desde horas de la madrugada, se ha instalado este operativo en este sector, específicamente el sector del kilómetro 14 de la Ruta Interamericana Marvin. ¿Se buscan ilícitos que pueden llevar usuarios de transporte urbano y extraurbano entre mochilas? Hay que tener en cuenta que estamos iniciando el mes, hace un par de días ese pago de fin de mes, de quincena, y es por eso que en cualquier momento cualquier persona se pueda aprovechar de la aglomeración de los guatemaltecos a bordo de un autobús y poder sustraer algo. Por eso es que hay presencia de PNC para evitar robos, para evitar asaltos, para evitar cualquier situación anómala, que transporten armas de fuego de manera ilegal, que haya personas con órdenes de captura pendiente. Se está trabajando para la seguridad de todos los guatemaltecos en estos operativos, a gran escala, operativos grandes de identificación de personas. Hay que saber que esta es la hora donde hay varios guatemaltecos que se dirigen hacia sus labores y por eso hay una gran presencia de Policía Nacional Civil para apoyar estos trabajos de registro, de identificación de personas. Se está utilizando también el aparato MI3 para identificar a aquellas personas que no porten su DPI o que en algún momento puedan dar algún nombre que no es el verdadero, un nombre falso. Y de esta manera, a través de la huella dactilar, determinar la verdadera identidad de las personas. Muchas gracias, Jorge Aguilar Chinchía. De esta forma, ustedes pueden observar parte del trabajo de la Policía Nacional Civil, de la revisión que se realiza y se les solicita a los hombres exactamente para que puedan descender de estas unidades e iniciar la revisión de los aspectos que ha mencionado Jorge Aguilar Chinchía. Lo que se quiere evitar es que lleven cualquier ilícito dentro de las mochilas y sí también que se vaya a cometer algún asalto dentro de los buses. Pueden observar parte del trabajo, se les está solicitando que ellos tienen que colocarse en todo alrededor del bus para poder hacer la revisión respectiva por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil en este lugar. Así se está dando, se está desarrollando este mega operativo de seguridad por parte de las diferentes unidades de la Policía Nacional Civil. Y eso es lo que se trata, es llevar parte de este operativo que usted puede observar, amigos televidentes, compañeros en Estudios Centrales, que se está revisando a una de las personas. Y es lo que se pretende es evitar que se cometan ilícitos dentro de los buses acá, como usted puede observar, parte de lo que se puede llevar a cabo dentro de este operativo. Más adelante estaremos llevándoles a ustedes también del trabajo que realizan otras unidades, porque hay que recordar que también está el Comando Antisecuestro en este lugar. Y estarán realizando varios operativos durante todo el día a esta hora y también en horas de la tarde cuando retornen las personas hacia sus hogares. Con estas imágenes nosotros los dejamos llevándoles a ustedes en vivo, en indirecto, toda esta información de este operativo de seguridad que se está realizando acá en el kilómetro 14 de la Ruta Interamericana Jurisdicción del municipio de Misco. Con estas imágenes de Marlon Hidalgo, Unidad Móvil, José Cotzajay, yo soy Marvin García, regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Marvin García, por estos detalles. Vea usted, se amplía prácticamente el operativo en el ingreso de la ciudad por la Ruta Interamericana en la Calzada Roosevelt. Estos serán operativos que se estarán desarrollando durante todo el día en puntos estratégicos. Así que hay que llevar la documentación necesaria.